Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. De rechazo, de rechazo total, porque se ve que se obró muy duro, muy drásticamente sobre una persona que era inocente, que verdaderamente nosotros aquí como comunidad en San Rafael nos sentimos de que el adiós es una persona inocente, que no tenía nada que ver en todo lo que le imputaron en ese caso. Es una infamia contra el municipio de San Rafael, contra cada uno de los habitantes, lo decíamos cuando la asamblea departamental estuvo aquí, nosotros no votamos por delincuentes, nosotros elegimos y reelegimos un alcalde por sus valores, sus cualidades, por sus principios y por la manera en que sacó adelante este municipio. No, pues yo de él no puedo decir nada porque para mí fue una gran persona, yo de él no tengo que decir nada, para mí fue un señor muy atento, nosotros veníamos y a la hora que llegábamos ahí nos atendía y también nos colaboraba. Una impotencia total, total porque ver personas como el Garreladio que lo conocemos en nuestro municipio, con principios importantes en el tema de la familia, de él como profesional, de él como alcalde, donde veíamos que el interés más grande de él era el pueblo San Rafaelita, por hecho tenemos muy claro que fue elegido popularmente dos veces y para ello tiene que ser una persona de un reconocimiento ante la comunidad de mucha transparencia. En todo caso yo de Eladio no tengo que contar nada, desde chiquito lo conozco a él, porque yo estoy muy viejo, entonces yo lo conozco desde mediano, esa gente la conocemos todas nosotros, desde el papá de él y nada se ha oído decir de esa gente, absolutamente nada. Me parece muy raro que lo tengan preso por esto, por una mentira tal vez de la otra gente, política o en fin, tiene que ser envidia o yo no sé qué será la cosa. ¡Gracias! ¿Quién fue el actor material y por qué los mataron? Estos muchachos los matan porque eran de las autodefensas y estos muchachos les daban una información del pueblo y estaban haciendo matar gente inocente en el pueblo, por eso es que la organización toma la determinación de darle de baja a este soldado militar y el profesor de educación física, porque estas personas hacían parte de la organización, que era la parte secreta que mantenía ayer Julián, que hoy creyó de baja a ellos. O sea, por eso yo conozco el tema de esto, pero no tuve que ver con el asesinato de ellos, simplemente como los mismos muchachos me dijeron matamos al señor Julián y Julián porque ellos eran parte de las autodefensas y estaban haciendo matar gente inocente, estaban destruyendo el pueblo en cosas indebidas que la organización no permitía. Entonces, es de ahí que esas personas terminan de darles de baja, pero no es porque hayan sido, que no hayan querido, hayan dicho las cosas diferentes, no. Se mataron porque esas personas hacían parte de la organización y ellos hicieron matar mucha gente inocente del pueblo a la vez que daban información falsa. Cuando solo descubren la organización, son dados de baja por eso. Bueno, Patricia, ¿qué lecciones le deja a usted este proceso tan arduo con la fiscalía, con los juzgados, con un testigo que hace unas acusaciones y que sus mismos compañeros de armas no coinciden? El comandante paramilitar de esta zona, Parmenio, habla en total dirección contraria a lo que dice quien acusó a la DIO. Lo que le decía Óscar, no creo en la justicia de este país porque tuve la oportunidad de acompañar a mi esposo en todo el juicio y esta persona no la conoce ninguno de los jefes paramilitares que estuvieron en esta región. Qué tristeza decirlo, pero este tipo que acusa a mi esposo ni siquiera conoce el municipio de San Rafael, porque en el juicio le preguntaban que describiera el municipio, no era capaz de describirlo, lo que deja entre dicho que acá hay un complot con la fiscalía. Yo sí pido y ojalá se desclarezca rápido y que investigue la fiscalía porque acá hay algo que, no sé, por política, lo que sea, pero a mi esposo le están haciendo un montaje. ¿Un montaje que se basa en qué? Se basa en acusaciones de haber asesinado a unas personas que dicen ser unas personas honorables en el municipio, donde todos los jefes paramilitares que estuvieron en el juicio dicen que eran auxiliadores de ellos, colaboradores de ellos. No veo la razón, el por qué mi esposo, si ni siquiera conocía a esas personas, lo acusen de que los mandó a asesinar, solamente porque hay unas personas que quieren plata, que quieren plata y se basan en lo que sea. Y desde el principio lo decían los testigos falsos de este municipio, que a costa de lo que sea acababan con el adiós. Y eso es lo que están haciendo, porque moralmente el adiós ha acabado. Se habla, han hablado varios medios de comunicación y varias personalidades del carrusel de los testigos falsos en este país. ¿Usted cree en eso? Totalmente, creo en ellos, en los testigos falsos, porque acá solamente las personas que han ido a declarar son personas que, no sé, por razones de política, han ido a declarar lo que no es, porque yo estoy totalmente de acuerdo que son falsos, porque esas personas fueron contrarios políticos de nosotros. ¿Por qué si mi esposo era una persona mala, como la dicen ellos, por qué lo vienen a acusar en la segunda alcaldía? Yo creo que las personas de un pueblo, de un municipio no olvidan y él no lo hubiera vuelto a reelegir el pueblo. Tengo que decirles, amigos y amigas televidentes, que hace 12 años, si el adiós hubiera sido parte de un actor armado ilegal, los otros actores armados ilegales con que nos reunimos para lograr los acuerdos humanitarios del oriente antioqueño lo hubieran fusilado. Ya regresamos. Oriéntese. Programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia.